Hola Hola ¿Qué es foto o video? ¿Video? Uh-huh Va a seguirlo ahorita en Facebook Ajá Hola Hola 29 No he dividido Qué gracia 29 no he dividido También Que hasta estoy mirando Estoy ocupada chicas No te ve Porque me... Pero mira Tu USB Y que tú eras el encargado de guardar todo Puede pasar mañana Te pueden robar Pero dile que solo... Te pasa el trabajo del... Dile que... Tú estás grabando ¿Viste? ¿Estás grabando o qué? ¡Cato! Amigo veo ¿Qué me hago? Yo te dije Yo te dije ¡Cato! Ya lo hice ¿No? ¡Catito! Oye, este chico... Tienes que animar mi cumple, ¿ah? ¡Claro! Con la bailadita ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Gato, gato! ¡Ve, por favor! Espérate, le voy a filmar ¡Mira, ves! ¡Oye! ¡Estamos iguales! ¡7.3! ¡No tengo!